Hola Ela, muchas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. ¿Dónde vives, Ela? Yo vivo en Londres, en Inglaterra. ¿Y de dónde hablas tan buen español? Mi mamá es de México y desde que era chiquita me ha hablado en español. ¿En qué año vas? Estoy en el... ya voy a entrar al 11. Ok. Ok. Sé que fuiste a Costa Rica. ¿A qué fuiste? Fui como voluntaria con una organización que se llama GBI para ayudar de la gente del pueblo coca. ¿Y qué es esa organización? Ellos tienen proyectos por todo el mundo y tratan de ayudar a gente y a conservar cosas, naturalezas del mundo, pero en una forma que el impacto se... es para mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que hiciste, Ela? Pues... Pasamos una semana llenando sacos con arena para hacer un banquete, para que cuando el nivel del agua sube mucho por la lluvia, los niños que van a la escuela, la gente para ir a trabajar, no se mojan mucho. ¿Y cuántos sacos llenaste? Tratamos de hacer una cuenta, pero no nos recordamos. Nada más una día llenamos más de 100 sacos en como tres horas. ¿Entre cuántos? Entre ocho personas. ¿Y qué fue para ti? ¿Qué impacto causó en ti hacer esta obra? Pues es muy... Ay, no sé cómo se dice la palabra. Dile. Humble. ¿Sí? Como sientes muy bien de lo que haces cuando ves los niños caminando en los... en el banquete que tú hiciste. Fue muy... no sé qué. ¿Tenías... conocías a la gente con la que te fuiste? No, me fui sola y conocí a las niñas ahí cuando llegué. ¿Y qué tal te fue con las niñas? Muy bien. Hice unas amigas muy buenas. Espero que los vea pronto porque viven en otros países. ¿No fue nadie de Inglaterra? Sí, sí, sí. Pero las amigas que... pues quiero ver más viven en Canadá y Escocia. Ok. Y para ti, ¿por qué decidiste hacer este trabajo? No sé. Estaba viendo Keo con mi verano y esa fue una cosa que... pues lo encontré en el... en el internet y me interesó mucho. ¿Y qué dijeron tus papás? Al principio no. No querían que voy al otro lado del mundo sola con... como no saben qué voy a hacer. Pero les... les... les cambié su... su opinión. Y ahora que ya lo hiciste... lo quiero volver a hacer. ¿Y te gustaría el mismo lugar o quisieras ir a otro lado? Me gustaría ir por otro lugar para conocer otra gente diferente y ver otra tipa... tipo... tipa de vida. Pero también quiero volver a Kepo y Cocal para ver cómo ese lugar cambia en los cinco años. ¿Y a quién conociste de personas importantes? Aparte del... o sea, el pueblo, los niños... quisiera que me platicaras a quién conociste. ¿A quién? Ajá. Aunque no tengas un nombre. Por ejemplo, ¿con quién fuiste a comer? Ah, pues... había una mujer que se llama Eneda que ha trabajado con GBI o GBI por muchos años y ella coce la comida cada día para los voluntarios. Y un día fuimos con ella para que nos enseñe cómo hacer la comida típica de Costa Rica. Y también conocimos a toda su familia que viven ahí y le ayudan, como su nieta Rachel, que vino con nosotros a la playa para jugar y tomar fotos y eso. Estaba muy divertido. También conocimos al jefe del pueblo y él nos dio un tour de una parte de los... del junglo que hay cerca de ahí. Después fuimos a su casa para comer y pues él fue muy... agradable. ¿Agradable? Agradable, sí. ¿Y tuviste contacto con los niños del pueblo? Sí, un día fuimos a la escuela e hicimos juegos con él, con ellos y vimos cómo es su escuela. Y como yo junté dinero antes que me fui y compré cosas de la escuela como lápices y pulmones y no sé qué, los di a ti todo a los maestros ahí cuando fuimos. ¿Y los niños los vieron? Sí. ¿Y qué te dijeron? Muchas gracias, me dan un abrazo. O sea, ¿consideras que sí causaste un buen impacto? Sí, sí, seguro. ¿Qué más me puedes decir? ¿Qué le dirías tú a niñas de tu edad que no saben qué hacer con su verano? Pues van con GBI a India o a México, a Costa Rica o a Grecia. Hay muchos proyectos y pueden tener un impacto muy positivo en lo que hacen ahí. Pues muchas gracias, Hela, te lo agradezco mucho. Gracias.